Acabamos de sostener una reunión del directorio del Banco Central de Venezuela en la que abordamos todo lo referente a los anuncios realizados el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde el Palacio de Miraflores, en lo concerniente a la reconversión monetaria, cuya fecha de entrada en vigencia será el venidero 20 de agosto y que son de 5 ceros al cono vigente, por lo que 100.000 bolívares actuales equivaldrán a un bolívar soberano. Es importante destacar que la nueva familia de monedas y billetes entrará en circulación con una base de cambio e intercambio sustentada en el Petro, anclaje que permitirá configurar un nuevo sistema monetario, ello en el contexto del programa de recuperación económica que impulsa el Ejecutivo. Durante la reunión del directorio, también debatimos sobre el establecimiento de una hoja de ruta para la entrega de las piezas que integran el nuevo cono monetario para la banca. Así como la realización de las pruebas pertinentes para la aplicación de la nueva escala monetaria. Para finalizar, el directorio celebra la decisión anunciada por el Presidente de la República de asignar un activo tan importante como el bloque Ayacucho II de la faja petrolífera del Orinoco al ente emisor, el cual consta de casi 30.000 millones de barriles de petróleo certificados. En consecuencia, en los próximos días estudiaremos junto a Petróleos de Venezuela las opciones que permitan el uso de este activo para el beneficio del país, actuando siempre en concordancia con las funciones constitucionales y legales del Banco Central de Venezuela. Muchas gracias.